¿Por qué viene? Porque estamos cansados, agotados. Es algo que pasa todos los días. Toda la gente que está acá seguramente ha vivido un hecho de violencia o de robo. El barrio está como despojado, es algo como que ya no se puede más. Tengo 73 años, nunca viví una cosa tan horrible como esto. Tengo hijos, tengo nietos. Esto, esta criatura de 17 años, lo matan como un perro, pobrecito. Es horrible lo que está pasando. La intendenta no hace nada, lo único que se ocupa es de los votos. No podemos salir a las 2 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde tenemos que esperar que abran los negocios para poder salir. Yo tengo mi casa llena de rejas. Ya no damos más a mi hijo. ¿Ve acá en el barrio? Sí, acá a 3 cuadras. Estamos a la miseria. Entran a robar, pasan las motos. La desembol... Vienen justo por mi casa. Es una locura lo que estamos viviendo. A un señor que le entraron a robar la casa de mi pobre viejito también lo mataron. Y no se enteraron ahí. Entonces basta, que empiecen a hacer algo y de regalar plata. Lamentablemente es una mentira. Mitri, Carbonario y ni siquiera una cámara. Y estamos hablando de una avenida muy importante. La verdad, Quilmes es una desigua.